Profesor Gustavo, Elisandro, buenas tardes, Diego Armando Medina de TUDN. Profesor, ¿cómo ha recuperado al equipo? Han sido pocos los días y ha sido un largo viaje desde Austin hasta acá. ¿Cómo siente su equipo en lo físico? No le pregunto tanto por lo anímico, que me imagino que está por los cielos después de cómo se vio el paseo. Hola Diego, sí, bueno, como bien decís, viaje largo, la verdad descansaron bien, más allá del viaje y todo, y bueno, estamos con las ganas y la energía, como bien decís, el tema anímico se impone sobre el tema de logística y demás, así que vamos a llegar bien para el juego. ¿Puede pensar, profe, en algún movimiento, alguna sorpresa en el cuadro por la rotación, por el tema físico y por lo que se vio con algunos de los futbolistas que le cambiaron la cara cuando ingresaron a la cancha, profe? Sí, pero todos los partidos son distintos y va a tener que ver la planeación y todo con respecto del rival. Es un rival distinto al pasado, con características muy marcadas y muy fuertes, así que vamos a poner la mejor formación pensando también en el rival. Para Lisandro, ¿qué tan importante será el tema de mantener el cero para seguir con esa posibilidad del triunfo? ¿Y qué tanto les puede a ustedes costar el que sea un pasto sintético el que se van a encontrar el día de mañana? Sí, bueno, es fundamental mantener el cero en nuestro barco porque a partir de ahí creo que se forma la base de la victoria, ¿no? Si impedimos que el rival convierta goles, nosotros sabemos que vamos a tener chance, confiamos en los jugadores ofensivos que tenemos y sé que un gol lo vamos a hacer. Entonces, de alguna manera nosotros, desde la parte defensiva, que al final hoy en el fútbol no son solamente algunos jugadores, sino que todo el equipo trabaja en la parte ofensiva y defensiva, tenemos que hacerlo bien para mantener el cero. Y después los del pasto o los del césped sintético, sí, a ver, es algo diferente, no estamos habituados a jugar en césped sintético, pero nos tendremos que adaptar. Hoy vamos a tener un entrenamiento en el estadio, conoceremos la cancha y, bueno, nos prepararemos para mañana. Claramente, Vancouver tuvo una mejor fase de grupos que ustedes, pero por ser Pumas, lo que representan en México, ¿se sienten con esa responsabilidad de ser los favoritos o los obligados a ganar mañana? Nosotros realmente no pensábamos en cómo le ha ido a Vancouver en su fase de grupos. La realidad es que ahora empieza un torneo nuevo, es un mata-mata. Los detalles van a definir el partido y es donde tenemos que estar atentos. Después, en cuanto a lo que genera Pumas, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos ya de llevar la camiseta y obviamente que el objetivo nuestro es ganar. Independientemente de lo que significa el club como institución, dentro del grupo tenemos esa exigencia, la transmite el entrenador y ahí trabajamos para eso, ahí estamos, para representar al equipo, para representar a la institución de la mejor manera y la mejor manera es ganando. Gracias. Vamos con algunas preguntas de los periodistas en México que se han conectado. El año pasado enfrentaron a Montreal, es decir, ya tienen experiencia contra equipos canadienses, aunque en esta ocasión enfrentan a Vancouver. ¿Consideran alguna similitud en ambas escuadras y en el ambiente que van a enfrentar? No, más que nada el tema de la intensidad y la agresividad. Es un equipo muy intenso, muy agresivo, pero no, no, similitudes, cambian, cambian los jugadores. Es otro tipo de partido, todos los partidos traen sus dificultades y sus áreas de oportunidad, así que es un partido totalmente distinto. Iván Ruiz, de Babel, México. ¿Qué tanto afectarán los viajes tan largos que está haciendo Pumas, sobre todo en el tema físico de los jugadores? Es como está dado el torneo. Yo creo que es la ventaja, digamos, más grande que tiene una liga por sobre la otra, es la localía, el tema de trabajar en tu hábitat. Terminás de entrenar, ir a tu casa, ir a estar, digamos, conviviendo como lo haces siempre. Y para los equipos mexicanos, obviamente, se carga el tema de los viajes, logística, estar viviendo en hoteles, muy buenos, pero no deja de ser otro tipo de vida. Y bueno, fundamentalmente, cuando el tiempo es corto, no pasa nada, pero fundamentalmente es el tema de la localía, lo que me parece a mí. Y bueno, obviamente, adaptarse a esta vida y a este tipo de torneo, que no es lo mismo que entrenar en tu campo de entrenamiento, en tu cancha, estar con la cotidianeidad a la que estás acostumbrado. Siguiente pregunta, Oscar Zamora, de Leraldo. Para el profesor Gustavo Lema. ¿Qué es lo más complicado de enfrentar a un equipo de la MLS? Y me hago reiterativo, lo estamos enfrentando en su casa. Conocen la cancha, conocen el tipo de césped, las distancias, los parámetros que uno tiene cuando juega, cuando hace un cambio de frente, cuando, bueno, eso es una cuestión. Y después nada, yo lo que ya he dicho o veo que el tipo de torneo se lo juega con una intensidad mayor, mayor a la que se ve en la fase regular de MLS. Mucho más parecido a cómo veo los juegos de playoff o los juegos definitivos. Esto se ve ya desde la zona de grupo, ese tipo de competitividad. Siguiente pregunta, Orlando Castelán. Pregunta para el profe Lema. ¿Qué tan complicado hace el partido del día de mañana ante Vancouver? Más allá de que Pucmas viene haciendo un fútbol, pero los resultados no les ha ido muy bien. Vienen de empatar, aunque ganaron en penales, y una derrota contra Austin. Bueno, este tipo de torneos y el formato del torneo hace que lo importante sea pasar. Tuvimos un partido que nos favoreció en estadísticas ampliamente, el primero con Austin, y perdimos, y tuvimos un partido con Monterrey que no nos favoreció en las estadísticas y ganamos. Fútbol, es fútbol. El tipo de torneo hace que tengas que superar al rival. En zona de grupo, y ahora nos toca en el mano a mano. Así que, obviamente, somos conscientes de que jugar mejor te acerca a la posibilidad de ganar, pero lo importante es ganar. Ahora pasaremos a preguntas sobre Zoom. Brian, adelante, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan bien ahí? Dos preguntas, una para Gustavo Lema. Saber, ya había mencionado el tema del cansancio, saber si hay jugadores mermados todavía en duda para mañana, o todos están disponibles. Y para Lisandro Magallán, la pregunta de cómo ha sido la adaptación con Rubén Duarte, un elemento de experiencia que se incorporó a la saga y que cada partido se le nota mejor. Gracias. Están todos disponibles para mañana. Bueno, con Rubén, muy bien. Yo, desde el primer día que llegué, me pasó igual. El grupo humano que hay dentro del club es espectacular, es muy bueno. Y también le facilitó las cosas a él. Y bueno, él no es distinto a lo que somos nosotros como grupo. Vino a aportar su capacidad, su talento, lo está haciendo muy bien y esperemos que siga así. Y nosotros intentaremos ayudarlo para que se siga sintiendo más cómodo, para que se pueda adaptar el día que regresemos a México. Y vuelva a estar con su familia. Pero hoy que estamos acá, lo está haciendo muy bien. Se lo nota bien. Transmite mucha seguridad y confianza. Así que, nada, estamos contentos. Adelante, Sheep MX. Buenas tardes, profesor Lema. Acabamos de tener la conferencia con el director técnico de Vancouver. Él indicaba que Pumas no es un equipo normalmente como uno de la Liga MX. ¿Qué opina usted de eso? No sé qué habrá querido decir. No sé si fue un elogio. Decía él que no era como el ataque de lo que es Tijuana y como que lo que es el ataque de lo que es Tigres, sino que era un poquito más balanceado, pero que era a su vez más difícil de pronosticar. Sí, nosotros tenemos, a ver, una característica muy marcada de futbolistas, pero tenemos también mucha variedad. Así que, bueno, veremos, veremos. Los partidos son todos distintos. Uno los planifica de cierta manera y después el fútbol se encarga de encarrilarlos por donde quiere. Nosotros, en el análisis que hacemos de Vancouver, es la verdad un equipo muy intenso. Ha jugado tomando riesgos en forma muy agresiva. Si bien es cierto que el partido con Tijuana lo resuelven en cinco minutos, la jugada de expulsión y los dos goles, que lo generan presionando y provocando el error del rival, también fueron a jugar a Los Ángeles de visita y muy rápido se encontraron ganando el partido. Así que es un rival con muchos méritos. Que tiene muchas virtudes y, bueno, obviamente estamos preparando el partido para tratar de dominar nosotros y imponer nuestras condiciones. Adelante, Ramón. Buenos días, los saludo a Ramón Cortés de la Noticia del Fútbol. Mi pregunta para usted, profe, sería, yo sé que la motivación es alta, pero ¿qué piensan sobre que regresó al gol Fuenes Mori? Y para ti, como capitán, ¿qué mensaje le das a la afición de Pumas para estos juegos finales? Muchas gracias y éxito. Bueno, nos alegra mucho que el Messi haya vuelto al gol. Tienen una competencia férrea y muy sana entre los delanteros. Por suerte, Memo viene convirtiendo, viene en un momento muy bueno también. Ali entró y aprovechó su oportunidad también y convirtió. Eso a nosotros nos llena de satisfacción ver que están todos en una pelea sana y aportando lo mejor para el equipo. Y nada, el mensaje para la afición, para la gente de Pumas es que estamos trabajando, estamos preparándonos física y mentalmente para poder representarlos de la mejor manera. Es una Copa, un torneo internacional. Sabemos la importancia que le da la gente y queremos representarlos de la mejor manera, que se sientan identificados con nosotros. Me parece que en lo que va de la Liga Mexicana y en estos partidos que hemos jugado, la gente está notando, está sintiendo eso, está viendo algo distinto. Y bueno, queremos seguir por ese camino, que es formar esa unión entre la afición y equipo y que se sientan identificados con nosotros. Adelante, Emilio. Emiliano. Emiliano. Sí, buenas tardes. De Emiliano Rojas para Aje Deportes México. Mi pregunta es para Lisandro Magallán. Ya ya habían preguntado de su rol como líder de importancia para conectar con la afición. Yo quisiera preguntarle, desde esa faceta como capitán, cuál es su manera de impulsar o de tratar de impulsar al equipo de Pumas, al grupo, de cara, bueno, a lo que queda o lo que pueda quedar para Pumas en este torneo. Muchas gracias. Yo creo que la mejor manera de contagiar a un compañero es primero haciendo las cosas uno mismo. Yo trato de primero estar de la mejor manera, entrenarme de la mejor manera, para después ir a un compañero, ver cómo está primero, y segundo, poder exigirle que también dé todo de sí, que se prepare para estar en su mejor versión. Porque, en definitiva, siempre lo hablamos, esto son carreras individuales, pero el objetivo es colectivo y vamos a necesitar de todos. Y no sabemos cuándo va a ser que necesitemos a cierto jugador. Puede ser mañana, puede ser el siguiente partido, puede ser un minuto, puede ser 90, pero cuando lo necesitemos tiene que estar. Entonces, ese es el mensaje que estamos intentando crear como equipo, como grupo, de que estemos todos en nuestra mejor versión, y después, bueno, el profe decidirá quién nos va a ayudar desde adentro de la cancha. Pero cada uno tiene que dar lo mejor de sí, y no solamente en los partidos, es en los entrenamientos, en el día a día, en la convivencia. Hoy llevamos muchos días fuera de Ciudad de México, lejos de las familias, y es importante que el ambiente sea bueno, y lo es, y eso es gracias a la predisposición, a la voluntad de todos de trabajar para el grupo. Eso es lo que estamos intentando como equipo, y creo que se está dando. Obviamente lleva tiempo, lleva trabajo, lleva esfuerzo, pero lo estamos haciendo bien, entre todos lo estamos haciendo bien, y bueno, esperemos que los resultados nos sigan acompañando. Sí, buenas tardes a los dos. Nati Alvarado para Extrema Tennessee. Están dos preguntas para los dos. La primera sería, ¿qué diferencias ven entre los rivales de la Liga MX y los de la MLS? Y la segunda, ¿qué le pueden decir a la afición de Pumas, que los apoya tanto en México como en Estados Unidos? Gracias. Nada, la diferencia de los rivales, yo creo que el hecho de que sea una competencia internacional también le da un condimento especial, y te exige, te exige porque estás representando a una institución fuera del país, y encontrarás rivales que no enfrentás seguido, que no los ves en los fines de semana, o sea, que no están en tu liga, y eso lo hace mucho más atractivo. Y después a la afición agradecerle, la gente, de hecho había gente en el hotel cuando llegamos ayer, seguramente mañana va a haber gente de Pumas en el estadio acompañándonos, nos han acompañado en Astin, así que ya por ahí estamos un poco acostumbrados a verlos en todos lados, y bueno, es algo lindo, es algo lindo porque sentimos la cercanía de ellos, sentimos el apoyo, y bueno, también es una exigencia más que tenemos de poder, lo que decía antes, de representarlos de la mejor manera. Sí, comparto totalmente, la diferencia en el análisis que uno hace de los rivales, es lo que uno los conoce, hoy con la información que hay, no te voy a decir que uno se sorprende, pero sí tiene que hacer un análisis más exhaustivo, y ir bastante para atrás en el análisis de cada equipo para poder darle a los jugadores toda la información necesaria o que están acostumbrados a recibir en la propia liga. Después son equipos con mucha jerarquía, igual que en la liga mexicana, y en eso veo una paridad, veo equipos completos, hay una diversidad de equipos en la forma de jugar, de plantear partidos, pero lo veo también en las dos ligas, y de la gente también, la gente la verdad es maravilloso, encontrarnos con gente de Pumas en todos lados, nos enteramos de historias de gente que por ahí lo ve por primera vez al equipo, a pesar de tener un arraigo muy grande, ya sea por sus padres o por sus abuelos, y sentirse de Pumas, y sin embargo verlo al equipo por primera vez, encontrarse con los jugadores por primera vez, se generan historias muy lindas, y para nosotros es fantástico tener este apoyo en todos lados. Y terminaremos con una pregunta aquí de Diego. Para el profesor Gustavo, normalmente se habla mucho, sobre todo en México, de como de meditar a la Leeds Cup, previo a que arrancara, tal vez que algunos equipos se iban a rotar, y varias situaciones, pero usted como colega, parte del miembro de los entrenadores, ahora le ha costado el puesto a uno de los técnicos, y justamente fue contra ustedes, contra los que perdieron. ¿Qué opinión tiene de esto, profesor, y de entonces realmente qué es la Leeds Cup en cuanto al peso que ya empiezan a tener los equipos en las instituciones? Sí, totalmente. Lo que pasa es que me parece que es más una cuestión de lo que se habla que de lo que se siente realmente puertas adentro. Yo creo que todos los cuerpos técnicos le dan la importancia que merece, como torneo internacional, medirse contra otros equipos de otra liga. Para mí es un torneo espectacular, y todos los equipos lo vienen a jugar. Yo no veo equipos que pongan equipos suplentes, o que hagan, no sé, Tijuana. Tijuana hace rotaciones en la Liga MX, y entonces sigue con nosotros el primer juego. No jugó Memo y no jugó Chino, son titulares, porque venían de jugar un partido a la carga que ya traíamos nosotros, y nosotros pusimos el mejor equipo que pudimos. Y Austin contra nosotros debutó, entre comillas, fue un arquero de experiencia, pero fue un arquero suplente, que pasó de villano a figura. Entonces, si hubieran ganado Pumas, hubieran dicho que el técnico de Austin desmerecía el torneo, y no es así. Cada uno pone lo mejor que tiene. Creo que lo hacen todos, tanto los equipos de una liga como la otra. Lo que pasa es que después el fútbol, como digo siempre, a veces va para un lado, a veces para el otro, y entonces queda esa sensación. Pero no, no, no. Para mí está lo que veo yo, porque es una opinión personal. Para mí, todo el mundo le da el valor que se merece, y bueno, estos dos detalles que deshizo, estas consecuencias que trae el torneo, amerita que así sea.